Muy buenas a todos aquí, ¿qué tal? Os traigo a los videos de nuevo a Gran Turismo Sport y bienvenidos de nuevo a la serie de coche más rápido en el circuito de Nudlurin Y hoy, con esta sintonía nanideña que tenemos en Gran Turismo Sport, vamos a probar el nuevo Ford GT 2017, incluido en la última actualización 1.53 Es un N300, así que a ver qué tal se comporta la pista, vamos Bueno, pues aquí estamos en el circuito de Nudlurin y lo primero que vamos a hacer va a ser repasar los tiempos de los N300 que tenemos probados hasta el momento Ahí está el Huaira con 6.39.0, el Enso Ferrari con 6.50.1 y el Aventador con 6.57.6 Pues vamos a ver, este Ford GT es el chetismo más absoluto en la categoría de N700 Vamos a quitar el control de tracción sin ninguna ayuda nada más que el ABS y repasamos que todo esto esté bien, 100-100 peso potencia Control de tracción a cero, neumáticos de competición duros que son los neumáticos que usamos siempre en esta serie Equilibrio de frenos a cero y reglaje predeterminado que me acabo de comprar, pero a mí ya sabéis que me gusta repasarlo, que todo esto esté bien Así que vamos a por el primer contacto, a ver qué tal A ver si sufrimos hoy No creo, no sé, hoy pues sí, veremos A ver Las primeras curvas Vamos a ver Vamos a ver qué tal frena Parece que frena bastante, bastante bien De tracción vamos bien Y veremos ahora en curva rápida, no me quiero fiar mucho, tengo un poquito de subviraje ahí A ver Sabemos que los cosas de calle, no hay que apurarle mucho las frenadas porque te puedes ir largo Suspensión Es un poco blandita, ahí se ha movido mucho eh, uff, vaya susto Salimos volando, uff, 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 uff Ahí habrá que levantar un poco porque sale volando literalmente A ver esta curva rápida, aquí habrá que frenar incluso, que si no, y bajar a quinta, sí, sí, hay que bajar a quinta Uff, ahí me fui Pues sí, me fui Hay que bajar a quinta, ahí Bueno, seguimos, vamos a ver Aquí me mataré, no porque se lo voy a frenar mucho, porque tengo un poco de miedo, uff, se mueve mucho el coche A ver, cuidado aquí Dice que en cuarta, hay que hacerla en cuarta, sí, sí, hay que frenar cuando dice De tracción no vamos mal No da sustos excesivos, pero sí que, eh, lo re... uff, me voy a... Lo salvé Bueno, tampoco lo sabes mucho porque me da contra el culo Madre mía, cuando sueltas el freno y encaras la curva, el coche se mete y es cuando se te va un poco de atrás Lo cual lo hace divertido, pero a la vez peligroso Vamos a ver qué tal la subida Que en principio, esta bestia tendría que hacerla sin problema y sin dormirse O sea, tengo que quedar por un poco porque ahí me iba a quedar fuera, eh Veis, en cuanto suelto el... el freno, el coche es... muy positivo en la curva, incluso demasiado A ver, carrusel No me quiero salir fuera No, no, salirte y no te sales Mira, bastante bien Pon la salida en tercera mejor Vale, llegaremos a las famosas curvas en bajada, eh, voy a ir con... cierto cuidado Uff, como se ha enganchado hoy el piano, eh A ver, cuidado con el salto, bajaremos a puerta Uff, que voy largo Pero no salgo Vamos, seguimos A ver la bajada que tal está Y aquí, si rebotamos Voy a levantar el pie, porque tengo un poco de miedo ahora mismo Vale, pero bastante bien Mejor de lo que lo esperaba, la verdad Mini carrusel La segunda está un poco, un poco corta Tengo que confiar más en la tercera Aseguramos esta curva que no me quiero matar Aquí es su viraje... uff, su viraje máximo Bueno, pues llegamos a la recta Y ahora vamos a intentar Hacer una vuelta Bien hecha Para sacarle todo el potencial de este coche Que creo que tiene mucho Vamos Vale, pues comenzamos vuelta, vamos allá Segunda para entrar en curva y tercera para salir Creo que es buena opción esa Vamos a concentrarnos Para hacer la mejor vuelta posible Vale, buenas primeras curvas, aunque ahí por poco me voy fuera Vamos a ver el salto No salgamos volando Así que levantemos el pie Si empiezas a fondo a mitad de curva El coche tiende a sobrevivir mucho Lo cual, si lo dominas es divertido Y a la vez te hace coger la curva más rápido Pero, es peligroso Hay que ser suave la entrada Hay que ser suave la entrada Ahí está A ver, cuidado con los rebotes No se hagan perder el control del coche Uff, ha ido de un pelo, eh Ha ido de un pelo Hay que estar muy atento A corregir con el volante Cuando sales de la curva A ver, cuidado aquí A ver, cuidado aquí Vale, bien No puedo hablar mucho porque ya os digo que estoy súper concentrado A las reacciones del coche Para intentar llevarlo bien fino por la línea Y no perder tiempo en demasiadas correcciones Uff, correcciones como esa Es que parece que ya lo tienes bien metido Y bien posicionado para salir Y te da susto, eh Se corre mucho el coche A ver, cuidado aquí Vale, bien controlado Vale, bien controlado Igual parece que estoy frenando pronto Pero es que se apuro más Y se va largo Vale, tercera para salir Sentimos Fuerte Madre mía Me falta pista Me falta pista Que ya os digo, eh, un coche muy divertido Está muy guapo, a ver, cuidado aquí Ahí está Vamos para adentro Ahí está, vamos para adentro Ahí está, vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro A ver, vamos para adentro Vamos para adentro Llegué lo que te da Bueno, vamos para adentro Bueno, vamos una vez Vamos a ver, vamos a ver Vale ¡Vete! ¡Vete! Está bien Cuidado ahora que no nos vayamos al muro No me fío Vale, ahí lo tenemos metido ya Llegamos a la recta, vamos a ver la velocidad punta Yo creo que debe ser increíble 6.02 en este parcial Hacemos séptima Vamos a 300 km por hora ya Y en el paso por el puente 314 Mira lo que me fura Hay que frenar Vale, llegamos a última curva Llegamos a meter un tiempo de 6.45.7 ¡Frena! Pues sí Yo pensaba que iba a ser más rápido Bueno tíos, pues ya lo tenemos 6.45.7 Más rápido que el Enso Ferrari del año 2002 Y más rápido que el Aventador Hombre, más rápido que el Guaira Era un poco complicado En cualquier caso Yo creo que una buena vuelta Una vuelta divertida El coche como os digo Es muy positivo en las curvas Cuando le pisas Tiendas sobre el virar Lo cual lo hace divertido Pero también lo hace bastante peligroso Como viene siendo habitual en este tipo de coches Hay que tener cuidado en las frenadas Porque si apuras demasiado se te va largo Pero bueno Muy divertido este coche Así que han añadido en la última actualización 1.53 Así que un buen like por ello Y ahora os dejaré con la vuelta Con la repetición de la cámara de televisión Para que lo disfrutéis Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.